Recientemente el gobierno de Nicaragua informó a través de la Gaceta Diario Oficial la licitación para la compra de materiales previos al desfile patrio. Para Jorge Mendoza de Codeni, esta es una iniciativa contradictoria que expone a la niñez nicaragüense ante la crisis sanitaria. Es contradictorio que mientras el país ha perdido más de 400.000 empleos, cuando la carestía de la vida se encuentra aumentando y las familias nicaragüenses cada vez tienen menos posibilidades de adquirir los productos de la canasta básica, el Ministerio de Educación o el gobierno de Nicaragua se encuentre promoviendo gastos superfluos y necesarios a las familias nicaragüenses, ¿no? Como es el hecho de ya iniciar la promoción de un desfile escolar para las fiestas patrias que lamentablemente va a terminar, que es la experiencia de la última década, termina en un evento politizado, partidrizado y que lo único que hace es promover el culto a la personalidad, ¿no? Al estar promoviendo el desfile con las intenciones de que la familia gaste en uniformes, en quepis, en todo el avituallamiento que resulta excesivamente caro, particularmente para las familias que están ahorita buscando cómo sobrevivir, ¿no? asegurar los recursos para el sustento de las necesidades básicas, ¿no? No se corresponde con el interés superior de los niños, no se corresponde con la dramática situación que viven las familias nicaragüenses. Mendoza asegura que además las familias nicaragüenses ya atraviesan una crisis económica y que estas iniciativas incurren a gastos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.